En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una, yo soy un solo que no una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito una más se te nota Le gustan los tutos cuando estén las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerita y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bella nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere, pero no quiere na' fijo, ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás, ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito